¡Suscríbete! Bueno, como veis, aquí ya el paisaje empieza a cambiar Es más agradable la vista, no es tanta nave industrial, ni tanto pueblo, ni tanto coche Ya empezaron a ir más tranquilos, más fluido el tráfico No valía la pena grabar el resto, por eso me pongo a grabar a partir de aquí Para que al menos podamos tener una buena pista, mirad Es muy bonita esta zona de la Esmeya, la barriga De aquí para arriba, la verdad es que es todo muy bonito, cambia mucho el pasaje Pues empezamos el camino de tierra Veis, ahí al fondo viene una pareja haciendo running, pues aminoramos la marcha y no levantamos polvo No seamos cabrones Vamos tranquilitos Ya está ¡Olé! ¡Qué vistas! Ahora paramos acá delante Que pueden ver, a ver Ya estamos aquí en el santuario ¡Qué bonito! Vamos a parar aquí un momento Vamos a parar aquí un momento ¡Ay! Arrancamos Y ahora dejamos pulsado Empieza a parpadear Desconectamos una rueda Y desconectamos la otra La verdad es que hay mucha gente que dice que no Pero así con el modo 6 Antes de arrancar el motor La moto va mucho más fina Es más parecida a la Honda Quizás Porque mucha gente me ha mal interpretado Cuando le decía a la moto que no me gustaba que era arisca en el vídeo anterior No me refiero a que la moto tenga mucha potencia Me refiero a que la moto es arisca Porque pega tirones en primera y en segunda Quien tiene la moto sabe de qué hablo Quien no la tiene no lo sabe En primera y segunda la moto tiene un tirón muy desagradable Que poniéndolo en modo safe Y tensando el cable del gas Parece que se corrige algo Pero sigue estando ahí ¿Está bien? . . . . . La Vida Madre mía Que sitio más chulo Que vistas Y que camino más jodido Porque aquí a la izquierda hay un Game Over Que alucinas Si queréis ir a fuego Lo ideal sería Uno solo Y ya te digo Estas suspensiones os harán un apaño importante A no ser ya que seáis unos pros Pero ya en vez de cambiar suspensiones Que sí que cambiaré de moto Y me buscaría algo más radical que no la Mapor Bueno, ahí adelante tenemos una subida Con piedra suelta Está bastante roto por lo que veo Hay regueros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que maravilla con el torreón ahí arriba Unos arcos muy bonitos ahí Que está tapado ya por la vegetación Que pena Vale, pues seguimos el camino Y a ver a dónde salimos La verdad es que me está gustando esta pista Es facilona Pero ahora no es muy complicada Lo único que tenéis en cuenta Es la piedra que hay por aquí suelta Que hay mucha piedra suelta Y ahí sí que os puede tocar el cárter Y va siguiendo dos Como es el caso O salta alguna piedra Al filtro de aceite Ahí en el foro Sé que hay mucha gente Que le ha puesto un adaptador Y lo tiene muy bien protegido Pero yo por ejemplo voy sin él Aprovechando que hemos parado para la foto también Que mucha gente dice que Se le ponen cinco rayitas Yo voy todo el rato en segunda Primera segunda En subida Y con la mujer Está el ventilador en chegada ahora mismo Si lo escucháis Y cuatro rayitas Es muy raro que se me pongan cinco Normalmente comentáis que sí Que es por ciudad O cuando hacéis algo en montaña Pero a mí Rara vez se me ponen cinco rayitas Normalmente Cuatro Y ya me salta el ventilador Rara vez se me ponen cinco rayitas Rara vez se me ponen cinco rayitas Vale a mí ah papá y bravo wow que guapo parece la luz de la mapor con el girafo vamos a ponerle ahí para una foto guau, como está de polvo otra vez guau, como está de polvo otra vez guau, 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 gu salto, salto, salto no, no se han despegado la rueda salto, salto, salto una como la mía menuda salvada no me esperaba que hubiera tierra resuelta ahí salto, salto, salto salto, salto Buenas familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hemos intentado hacer un poco de pruebas Así con parejas tranquilitos Y nada, espero que os guste Y cualquier cosa me la dejáis en los comentarios Pues después de una excursión Para tocar el bañito Que está Un pelín guarreta Y mira que la limpiamos el otro día y la dejamos niquelada Y yendo despacito y todo Ya veis como se pone la moto Lavado, agua de lente y jamón Mosquito afuera Aprovecharemos también Aquí podéis ver Le estoy enchufando a muerte Y mirad Ni condensación Ni entra agua Ni nada No sé si es porque El chino que lo montó allí En la fábrica Lo montó mal O qué Pero a mí Ni me hace ruido el faro Que sé que hay gente Que aquí les hace ruido O que les entra agua Y condensación Como veis no es mi caso Lo cual quiere decir que Bueno Que no es un mal de Que venga así la moto Sino quiere decir que Algunas unidades Se han visto afectadas O bien por el control de calidad El chino que iba con la caraja O Por descuido de la Del control de calidad En ese momento en la fábrica Pero ya lo veis que Le estamos enchufando Y no hay problema Primero un poco de agua descalificada Para quitarle jabón Y luego con el agua desmotizada Es lo que os quería comentar Queda la moto sin marcas La moto, el coche, lo que traigáis Parafraseando al anuncio de todo Ni gota ni gota tú Ole Y luego el protector este Que no os enseñé Pero la verdad queda muy bien Si os fijáis aquí Le puse un protector Ya lleva puesto Como unos Dos, tres meses Y ni se ha levantado Ni nada Y va perfecto Así llevo el depósito protegido No llevo nada que destaque Pasa totalmente desapercibido Y lo llevo cubierto De las rayadas Y de las inclemencias Muy bien Y de las rayadas Y de las rayadas Gracias.